Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Fer y oigan, el día de hoy voy a probar un producto que ya había visto, de hecho este lo descubrí en el canal de Rochana, ella prueba productos de skincare y así, y ahí descubrí este producto, vi que le gustó y todo el rollo, dije lo voy a comprar, a ver qué tal, y pues aquí ya lo tengo, yo ya lo probé para TikTok, si ustedes me siguen en TikTok ya habrán visto que pues por ahí lo probé y es este producto de Garnier, es, no sé cómo se llama, creo que es un todo en uno, algo así se llamaba todo en uno, pero es un tratamiento hidratante, aquí dice, tratamiento hidratante con color todo en uno, entonces se los voy a mostrar, yo ya lo probé y ahorita les adelanto que no me pareció este producto, la verdad no me gustó y ahorita les voy a mostrar por qué no me gustó, entonces, pues sí, vamos a darle con el video. Si ustedes me siguen por aquí ya habrán visto que hice una reseña de la línea expresa clara de Garnier, aquí tengo el agua micelar, tengo el serum, yo ya los probé, el agua micelar, creo que no se las había mostrado en aquella vez, pero, pero sí, esta línea ya la he probado, también tengo mascarillas de expresa clara, entonces es una línea que como que me gusta pero no del todo, siento que no me funcionó mucho, yo, mi piel se marca súper rápido y por lo general mis marcas son pequeñas rojeces, pero, o sea, una vez que mi piel se marca, me dura la marquita un buen, pero ya cuando hice mi revito muchas personas me comentaron que sí les ha funcionado, por lo general personas que les ha funcionado que dicen que por ejemplo fueron de vacaciones, les pegó el sol y se quemaron tantito, que con esta línea como que acelero el proceso de regresar a su tono natural de piel, entonces, como que a muchos les ha funcionado, a otros no, entonces como que yo estoy como que, siento que es buena, pero siento que en mí no ha hecho gran diferencia, así que, uff, tono uniforme de piel, no, pero, sí, que por cierto, no me gusta que digan que se llame express aclara, aclara, suena como que va a aclarar tu piel, y la verdad, pues, si hay personas de piel más oscura, obviamente no las va a aclarar, debería ser unificar el tono de piel, entonces esta línea debería de ser, de tener otro nombre, no expresa aclara porque realmente no aclara tu piel, simplemente la hace más uniforme, que regrese a su tono natural de piel, pero bueno, hoy vamos a probar esta cremita todo en uno, esta lo que promete es, vean todo lo que promete, dejarte piel hidratada y uniforme, piel con aspecto revitalizado y radiante, cobertura instantánea, efecto anti manchas y anti perfecciones, dice que es de textura ligera y fluida, y ayuda a prevenir manchas solares, entonces este producto es como si pusieras el serum, que el hidratante, y aparte un colorcito como una BB cream, esta cremita viene en dos tonos, uno es el tono claro, y el otro creo que era tono oscuro, simplemente dos tonos, yo probé, yo compré el tono claro, y quiero mostrarles, dejen la agito, dejen mostrarles el tono, a ver, nos voy a acercar, quiero mostrarles, este es mi tono de piel, este es el tono claro, de este producto, se me hace que es muy, no sé, o sea, tal vez la cámara no capta mucho, pero, mi piel es un poco más, un tonito un poco más amarilloso, y esta cosa tiene un tono más, no sé, como que no, dicen que una, y por cierto, esto es como una BB cream, supuestamente, pero literal es una base, o sea, tiene mucha cobertura, vean, supuestamente este es nuestro tono natural de piel, no, no, siento que es muy oscura para mi piel, aquí tengo, cuando la probé en TikTok, usé mis dedos, y pues la difuminé, y no me gustó tanto, entonces, lo que voy a hacer, es, usar una esponjita, una, de hecho compré estas, en mi niso, de emergencia, porque yo tenía esponjitas, y las regalé a mi mamá, porque le dije, toma, yo no uso esta, no me maquillo, y resulta que ahora necesito una, pero bueno, la primera vez, ya lo hice con mis dedos, y pues, fue todo un desastre, queda todo el, todo embarrado, entonces, vamos a ver si con, esta, esponjita, podemos, difuminar, es que, literal, me veo maquillado, ahora dice que este es efecto mate, pero, no sé, como que, no, no se nota ahí, es que siento que la cámara, no capta lo que yo estoy viendo, aquí en el espejo, o sea, y déjenme decirles, que con la esponjita, si, se difumina mejor, que con los dedos, pero vean, para que vean, que, que tanta cobertura tiene, ahora, este es un producto, siento yo, que para usar, a, pues, en el diario, y rapidito, y, y pues, por lo general, debería ser con, tus dedos, con las manos, o sea, un producto, que pudieras aplicar fácil, pero, la verdad, no, entonces, vean, ahí tenía un granito, vamos a ver, si cubre el granito, a ver, que tanto, que tanto, tapa, pues, no, como que, no, cubre mucho, o sea, este es mi tono, natural, y mi helado, sin producto, y este es con, y la neta, me veo, súper maquillado, o sea, siento que, este producto, es para alguien, que se maquilla, no para alguien, como yo, que no me maquillo, y que, por ejemplo, yo que me gustaría, de repente, algo así, que me, de un pequeño tono, uniforme, y que no se note, siento que, este producto, la verdad, no funcionaría, porque si se nota mucho, o sea, se nota demasiado, ahora, dice que este, simplemente, no, lo odio, lo odio, dice que solamente, a, es mate, y que no sé qué, pero la verdad, no se siente mate, o sea, siento mi piel, como grasosita, o sea, si es un producto, que tienes que sellar, con polvo, o sea, irte así, es como, no sé, o sea, me hago así, siento el producto aquí, grasoso, entonces, no sé, no sé qué pensar, y déjenme, les digo, que con la esponjita, sí se difuminó más, pero, aún así, no me gusta, es que quiero, es que no lo, a ver, voy a, a ver, un clip con mi celular, para que vean, voy a ver si con mi celular, si se nota, esto, bueno, aquí estoy con mi teléfono, no sé si puedo anotar, mira, aquí no tengo nada, y aquí tengo el producto, pero, no sé, ay, no sé qué pensar, oigan, de hecho, siento que está funcionando mejor, que cuando lo probé en TikTok, porque, sí, la última vez, no, será que la capa, está muy delgadita, ahora con la, Beauty Blender, pero bueno, así se ve, no sé qué, cómo mostrarles, o sea, la neta, no sé, a ver, aquí hay un rachito de sol, aquí está, pues así se ve, oigan, está muy, no sé, no sé qué pensar, bueno, ahí les pasé un clip, pero es que no sé qué pensar, yo me noto muy maquillado, y el tono no me agrada mucho, además, además, siento que sí, la capita está muy delgada, ya con la Beauty Blender, me voy a poner otra capa, vamos a ver, pero, para ser honesto, me está gustando más, que cuando lo probé, en TikTok, ahorita les paso el clip, vamos a ver, vamos a ver primero, aquí, cómo se difumina, es que la cámara con la luz no capta, pero es que aquí yo veo ya un tono diferente, quienes se maquillan me entenderán, cuando hay algo que no les cuadra en el color, como que es lo que pasa, ah, por cierto, el aroma es muy, es fresco, es como muy, un poquito cítrico, no sé, el aroma me agrada, siento como, no sé, como un aromita fresco, así a limpio, entonces me agrada, pero, a ver, les voy a pasar los TikTok que hice, cuando la probé, y, y sí, para que vean. Amigos, hoy voy a probar este producto de Garnier, que supuestamente es un todo en uno, tiene protector solar, es un hidratante, y tiene a color, entonces es como una BB Cream, supongo. Los beneficios son que corrige imperfecciones al instante, es un efecto anti manchas instantáneo, y ayuda a prevenir manchas solares, es lo que promete este producto. Solo lo pueden encontrar en dos colores, que es el claro y el oscuro, yo lo compré claro, así que espero que haga matcha a mi piel. Vean, así es, es el factor de protección 50, entonces vamos a probar. Así se ve la crema, y la verdad, se ve algo diferente a mi piel. Bueno, ya me puse, y me estoy haciendo así, la verdad. Sí es muy diferente a mi color de piel. Aunque les debo decir, que sí se ve algo mate, pero se ve muy maquillado. Vean, así se ve sin filtro, literal, es una base de maquillaje, esto no es como una BB Cream. Ay, qué feo. Si vieron mi video pasado, vieron cómo me puse esta crema, todo en uno de Garnier. La verdad, vean qué contrastante se ve con mi piel. O sea, esto no es de mi color. Si la compran, tengan en cuenta que esto no es una BB Cream. Esto al parecer es una base de maquillaje, vean. Y este es el tono claro, y la verdad, lo veo algo más oscuro que mi piel. Entonces, tengan cuidado, no se vayan con la finta. O sea, definitivamente esto es enfocado a las personas que se maquillan. Y, pues sí, yo creo que esto lo tienes que combinar con tu base, porque si esto no es de tu color, imagínense cómo se va a ver. Tengo que estarlo tallando mucho, a ver si logro, no sé, que ya no se vea tan así. O sea, se siente hidratante, sí, pero el color, no. O sea, no, no me gustó tanto. Pues así fue cuando lo probé. Ahorita les acabo de hacer otro videíto con mi celular, a ver si esta vez se nota. Corre video. Ok, a ver si aquí lo logran notar más. Dejen hago zoom. Ok. Ese es mi tono normal de piel. Y aquí está el lado maquillado, vean. O sea, si se nota un chorro. Aquí en la frente, este no tiene y este sí tiene maquillaje. Entonces, como queda un tono más, no sé. no soy fan, la verdad. O sea, ahora dice que te deja un aspecto mate, pero aquí lo vemos algo brillante. Este es mi tono sin, sin el, sin la cremita ni nada, y esto es con la cremita. Entonces, no me, no me agrada. Y pues así, la cosa, como que me sigo viendo aquí en el espejo, y como que no me convence todavía. El tono ya difuminado bien con una Beauty Blender, no sé si se llama, o pues con una esponja. Sí, como que sí mejora, porque cuando yo lo usé con mis dedos, la verdad no. Como les digo, siento que este sería un producto más de diario, que pudieras hacer rápido con tus dedos así y listo, y la verdad no. O sea, si tienes que tener una esponjito o brocha, supongo, para, para darle un mejor tono. Yo aquí me siento raro, me siento muy maquillado. Es que no lo capta. Siento que la cámara no lo capta, pero yo me veo muy maquillado, y cuando me acerco, o sea, cuando me acerco, puedo ver el producto, o sea, puedo ver el producto literal. Además, dice que tiene un efecto mate, dice que es antibrillo y da un toque seco, pero honestamente siento que esto se tiene que sellar con polvo, porque es una base, es literal una base. Esto no, siento que no ronda el, el, el umbral de BB Cream. O sea, para mí esto es una base, porque sí tiene cierta cobertura. y no, no tapa tanto rojeces, si se dan cuenta, porque ahí tengo un granito que no lo tapo evidentemente, pero sí te unifica el tono a un tono más, a pesar del tono de la base. Entonces, siento que corre más a base. Ya ni sé qué estoy diciendo, porque no sé qué pensar de este producto. Siento que es una muy buena idea, porque combina un hidratante, combina tal vez el serum de, de este, de esta línea, y pues un poquito de color. Siento que es muy buena idea, la verdad, es muy buena idea, pero no está tan, no está tan cool. Ahora, tienen dos tonos, a claro y oscuro, si no eres de ninguno de esos dos tonos, si ninguno te va, pues es un producto que, honestamente, no vas a poder usar. Yo lo siento muy oscuro para mi piel. Ahorita ya lo siento bien a mi tono, porque lo, usé la esponja, pero si uso mis manos, literal, se ve el, el tallón del producto que lo paso, entonces, y ya se nota que no es de mi tono, entonces, no me, no me agrada mucho eso. Pero fuera de eso, siento que les digo, es una buena idea de producto. Tal vez, no muy bien ejecutada, pero, es buena idea. Y, y pues sí. Verás, tengo aquí un protector solar en polvo. Voy a tratar de sellar esto con ese protector solar en polvo. Vean, aquí tengo este protector que compré en Mercado Libre. y, pues como que está muy equis, la verdad, pero nos va a servir para, para sellar. Sí, le, ay Dios, a este le tienes que sacar bien el polvo, porque como que, a veces no sale. Ok, ya salió. Entonces, voy a sellarlo. Sí, o sea, ya lo sellé, ya no se ve tan brilloso, pero, me veo maquillado, o sea, literal, es maquillón, genio. Es que, a mí no me gusta maquillarme, entonces, sí me gustaría un producto que, de repente, me vea un poquito más uniforme, pero sin verme maquillado, es lo que no, es lo que no he encontrado, o sea, me pongo esto y literal aquí parezco, sí, parece que me maquille, o sea, me veo súper maquillado en la vida real, en pantalla tal vez no lo ve tanto, pero, en la vida real sí se ve. Siento que a veces la cámara no capta bien, porque, si se dan cuenta, la gente que, que sale en televisión, a veces se maquilla, pero un chorro, ya me ha tocado en persona, que se ven así de que, pastel, pastel, pero, en cámara no se nota, porque la cámara como que no se quedara, que se ve como si fuese natural, pero en la vida real así pastel, entonces siento que es lo que está pasando ahorita, pero sí, o sea, ya con el, ya con el polvo, sí agarro un tonito más matificado, entonces, sí se ve un poquito, un poquito mejor, la verdad, pero, pues me veo maquillado, la neta, y no me gusta andar maquillado. Bueno, ya me puse el polvo, quiero acercarlos, para que vean, un poco mejor, vean, es que es literal, medio maquillado, este es mi lado, normal, sin maquillaje, y este es mi lado, maquillado, no sé si puedan ver, estoy tratando de enfocar, pero si se ve diferente, este lado se ve más natural, siento, pero este, no me agrada, no, definitivamente no soy fan, pero, pues, si ustedes quieren probar este producto, si son personas que se maquillan, pero, de repente, no quieren andar muy, pues, muy producidos, pueden usar este tonito, y, pues, les ayuda, de que con la mancha, de que hidratar, de que unificar, el tono de la piel, ay, eso se me atrasa, ahora, este producto, creo que yo lo compré, si no me equivoco, en Amazon, y, lo pueden encontrar, solo, o lo pueden encontrar, por kits, de repente, hay kits de, que trae los, tres productos, este yo lo compré, creo que traía este y este, si no me equivoco, y un agua micelar, no sé si este también lo traía, como que ahí puedes comprarlo por separado, o puedes comprarlo en kits, en Mercado Libre también, de que, si quieres la crema, con mascarilla, con el serum, o si quieres, de que el agua micelar, con el serum, con, con esta cremita, entonces, como que hay muchos, eh, kits, pero, pues cálenle, pruébenlo, a ver si les gusta, y si, yo no fui fan, la verdad, me veo, mega maquillado, y no me gusta, a mí me gusta verme, pues, como que no me maquille, y por ejemplo, aquí a veces, se me salen estas rojeces, entonces, si me gustaría algo, que de repente, como que disimular, un poquito, pero que no me haga ver maquillado, entonces, eso es lo que yo busco, y pues, esto la verdad, no me lo da, fuera de eso, creo que no es un mal producto, siento que es una muy buena idea, y pues, a quien le pueda servir, inténtelo, y si ustedes lo prueban, pónganme en los comentarios, y díganme, qué, qué piensan, ay, pues una mosca, pero bueno, eso fue todo por ahora, espero que les haya agradado este video, si fue así, ya saben, suscríbanse, denle like, compártanlo, y nos veremos, en el siguiente video, bye, bye,